MORTEROS Morteros puede llegar más lejos. Morteros tiene que marcar el camino a una región que alguna vez siguió sus huellas. Es tiempo de cambiar el conductor, de buscar copilotos que trabajen en equipo, líderes que escuchen las necesidades de su gente, que gestionen y aporten las mejores ideas para ponernos en marcha. Es hora de encender motores, subir a todos y juntos poner primeras. Es hora de poner a Morteros en marcha. Unite, porque juntos podemos hacer que esta ciudad brille y marque el camino a seguir en nuestra región. Es hora de poner a Morteros en marcha. Hola, mi nombre es Pablo Giordano. Estoy encargado del sector de tarjeta de crédito Más Unión, CAVAL. La tarjeta de crédito es una tarjeta que funciona a nivel local y a nivel nacional. Es una tarjeta económica, porque la gestionas de manera gratuita. No tiene costo de renovación. Adherida a los planes Ahora 12, Ahora 18, Ahora 24 y Ahora 30. Es la primera tarjeta de crédito local que puedes realizar compras por internet. Además, puedes pagar tu monotributo, autónomos seguros por débito automático, cargar tu tarjeta en tu celular y pagar en los comercios con tu código QR sin manipular dinero. Una tarjeta, muchos beneficios. Cuando sea intendente de Morteros junto a Tere, todos los impuestos municipales que paga el campo, vuelven nuevamente al campo. Todo lo recaudado en concepto de guías, va a volver a los consorcios camineros, a la capacitación de los trabajadores rurales y en tecnología para el campo. Ider Peretti Intendente. Los mejores tiempos están por venir. Súmate al compromiso por un Morteros Sustentable. Algunos tips a tener en cuenta. ¿Qué residuos sí debo reciclar? Solamente cartón, plásticos, latas, vidrios, nylon, papel, tetrabrick, sachets. Todos deben estar limpios. ¿Cuándo debo sacarlos? La noche anterior al día que corresponde a tu sector. Lunes a la noche, sector este. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensilios, telgopor ni barras de hierro. Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros. Somos una nueva generación con nuevos enfoques para resolver el problema de los cordobeses. Vamos a respetar lo hecho y vamos a hacer lo que hace falta. Dale para adelante, Martín. Si hoy podemos lograrlo es gracias a todas las obras que hemos realizado que han permitido mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Dale para adelante. Por eso hablamos de una nueva era para Córdoba. Con la innovación tecnológica necesaria para transformar la educación, para modernizar nuestra salud, para mejorar la seguridad y para generar más empleo. Dale para adelante, Martín. Siempre los desafíos se resuelven con gestión. Con hablar no alcanza. Los cordobeses tenemos que hacer lo mejor que sabemos, ir para adelante, porque aún me da mucho por hacer. Martín Yarjora, gobernador. Para adelante. Hacemos unidos por Córdoba. En Córdoba tenemos de todo. Tenemos lagos, ríos, bosques, sierras y montañas. Y tenemos cientos de kilómetros de caminos para recorrerlas. ¿Y sabes por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Sueño Celeste 2023. Más millonario que nunca. Sorteos mensuales por más de 6.500.000 pesos. Con un premio mayor de un millón y medio. Pedí tu promoción a promotores autorizados. O en www.sueñoseleste.com Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente. Para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento. Entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente que hoy está integrado dentro de Córdoba Celera. Que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo. Lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto. Pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad. Lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica. Principalmente por la calidad de nuestras universidades. Y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos. Siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. ¿Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto? Hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yardyora. Hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buen mediodía. Aquí arrancamos esta linda edición que tenemos en C50 Sport, en la pantalla de Canal 50. Con información del deporte. Porque este fin de semana nos ha dejado por allí un fin de semana deportivo. A ver. Viño incluyó en el fútbol. Sí. ¿Por qué? Porque iban a jugar dos partidos el viernes y Diego en Iba. Porque se jugó el de centro ante Porteña, que fue empate. Porque San Jorge y 9 en la villa se pospuso primero para el lunes y ahora para el miércoles, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Y porque ayer se iban a jugar dos partidos. Se jugó uno. La victoria importantísima, porque ahora lo ubican los puestos de clasificación esportivo Subardi, ante 9 en Freire. Y porque Juniors y Tiro también pusieron su cotejo para el próximo miércoles. También se suspendió el tema de inferiores en la Liga Regional San Francisco. Se pasó para el jueves 25 de mayo, que es feriado. Recordemos, allí van a estar jugando los más chiquititos. Básquetbol. De la Morterense. Hoy hay un gran partido. Espectacular partido. Como yo soy el especialista en básquet ahora, les voy a decir que hay muchos lesionados en 9. Muchas bajas en 9. Julio de Morterense va a estar ampliando Claudio. Lindo partido para disfrutar en Subardi, juega en Esportivo 9. Lindo también cómo se viene dando este campeonato. Unión de San Guillermo le mete presión, ganándole aquí en Morteros. ¿Ganó Libertad? Sí. Buenas tardes para todos. Libertad de Tenera ganó por primera vez. Y Tiro volvió a perder. El tema es si él encontró el rumbo, ¿no? Yo olvido el partido. Yo decía el viernes que en algún momento tiene que aparecer este Tiro. Muy por el contrario, parece que cada vez le cuesta más, ¿no? Digo, porque Unión le ganó, no solamente ganó por el momento, ganaba por una diferencia. Que habitualmente no es normal en nuestro básqueto, ¿no? Por 30 puntos, le sacó un 28 largo en un momento. Y sumado a esto, Cuñón no tuvo a Giaveno, ¿no? Y este 9 que se despidió el Federal, ya hablaremos. Alcantamos la semana pasada, va a ser Somisa. Ove, el grano San Nicolás. Somisa es el rival de Esportivo Suardi. ¿Por qué la sonrisa? Por medio, me estoy riendo de otra cosa. Me acuerdo del fin de semana. El Seibo continúa en competencia y hoy en el programa va a estar Mamedes. Mi amigo. Nos pudimos conocer, estuvimos cara a cara. Espero que haya hecho un videoclip. No fue un encuentro, vi fotos en las redes sociales. No, no, estuvo un pantalón. Mi cámara fue mi. Fue mi menú. Ah, quiero cambiar esta foto. No, esa no va más. Esa foto. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Ahí está, ahí está. Mi amigo personal, con el cual estuvimos charlando un rato, que me agradeció por el apoyo. Le voy a decir una cosa. Cuando llegamos, porque estaba mirando por el teléfono, el partido, estaba comiendo una sábado, le voy a decir la verdad, no lo voy a metir. Estaba mirando el partido, cuando estaba por terminar el partido, le digo, pantalón, vamos, estábamos cerca de tiro. Vamos. Cuando llego ya estaba en el vestuario. Ahí no, entramos. No. No. Yo ahí, podemos ser muy amigo, pero no entro. Un dato de color, se estaba bañando solo. Solo. Evidentemente. Pero miraba el programa. Sí, por lo menos me sorprendió que me, yo creí que no me conocía, ni me registraba, me saludó, me dijo gracias por el apoyo. Yo no apoyé a nadie, dije mi pensamiento, o sea, no es que ahí se, si bien jodí bastante con el tema, porque no sirvió mucho para el programa, pero es lo que pensaba, más allá de que a veces... Pero también, Juan Manuel, cada cual tiene que dar su postura al respecto, eso está claro. No es que estaba a favor o en contra de alguien, estaba a favor de que este tipo de cosas no sucedan, no se vuelvan a repetir, tiro no jugó bajo protesta, porque fue el único equipo que recordemos votó a favor. Que en principio esta semana tendría que haber novedades con el tema de los partidos anteriores. Claro. Eso me dijeron en el tribunal, de la morteresa. Sí. Si se va a pedir el tribunal o qué. Y pudimos charlar un rato, más que todo, no del partido, porque casi era medio irresponsable de mi parte preguntar sobre un partido que no vi. Pues estábio de Puerto Rico, pero vi yo. Sí, pero vi los últimos dos cuartos. Ah, bien. No, se estaba comiendo un asado también. No, pero yo soy medio, viste, que por ahí me preguntaba, me voy con el teléfono, me quedo un ratito. Y bueno, fuimos y la verdad que, bueno, más allá de todo esto, lo deportivo fue muy bueno para Unión. ¿Por qué? Porque Unión pierde con Esportivo, Claudio, y con un 9. Sí. En este campeonato. Sí. Y el dato es que perdió los dos de local. Claro, claro, el tema es que sabemos que Unión, lo que fue el clausura, con una base muy parecida y con dos jugadores que hoy son, creo que muy importantes, Santillán y Juanjo, que no estuvieron. Claro, sumarle que llega Mamedes a Unión y se fue Miguel, Andrés Miguel, del bicampeón digo. En cuanto a punto le aporta más o menos parecido, son distintos juegos. Sí, distintos juegos. Distintos juegos. Es decir, tiene que acomodarse a otro juego. Unión, buenos minutos, Mamedes. Entonces, yo lo veo con una evolución. Decíamos al principio, para mí cuando se empieza a soltar, 14 y 10 rebotes. Está a la altura de un refuerzo. Sí, de un jugador importante. De un jugador importante. Decíamos, veremos si es lo que se vio en el arranque o cuando se suelte. Bueno, yo creo que a este jugador le da mucho también, Perusia. Un jugador, a pesar de su juventud, con mucha experiencia. Pero, y encima no llegaba bien, porque no tuvo gripe. Sí, están todos medio complicados. Hay varios equipos con varios jugadores con inconvenientes. Y el tema es que volvió a ganar. Unión y visitante. Ahora espera el que gane esta noche. Fijate esa volcada, ¿ves? Ahí. Ese juego no tan estático como lo vimos en algún momento. Y le da mucha participación. Unión es un equipo largo ahora. Cuando esté completo va a ser más largo todavía, está claro, ¿no? Claro, y no quedan dudas de que un equipo, de los que protagonista viene, da la sensación de que los tres que están peleando por el uno son... Sí, marcaron diferencias. Y que si están con los planteles completos... Son los candidatos. Son los candidatos y va a ser muy... Después habrá que ver como los choques entre ellos. Sí. En algún momento se van a dar. Lo que pasa es que es un deporte lógico. Y cómo llegan. Claro. Por ejemplo, el caso de 9, no es lo mismo un 9 con Filiol que sin Filiol. Sí, Filiol. Y el viernes con un Miguel con un estado gripal tremendo, aún hoy haciendo reposo para ver si juega esta noche. Sí. Están hablando dos fichas de cuatro mayores afuera. O una y media porque no estaban... Martín Martín tiene algún problema de una dolencia en la rodilla. Es decir, el playoff es esto. Podés confirmar todo lo bueno en la fase regular o podés perder todo en dos partidos. O hacer lo que hizo Unión. Unión de San Guillermo. Salió a propósito octavo y después terminaron... Sí, salió. Fue el campeón de apertura. Salió último en el clausura en la fase regular, pero llegó bien el playoff. El playoff es eso. Dijimos, Esportivo Suárez alternó buena y mala en el federal. Pero qué pasó. El momento de ganar los partidos fundamentales lo ganó. Y por eso ahora va a arrancar con ventaja frente a su mesa. No recordemos, 9 quedó eliminado. Sin Filiol el viernes. Andrés Miguel jugó no teniendo que jugar por su estado gripal. El régimen termina de contestar, no está bien para jugar esta noche. Van a evaluar cerca de la hora del partido y encuentra un esportivo completo. ¿A qué hora juegan? 22 horas. Claro. ¿O para la U17? Claro, juega la U17. Y quedó pendiente porque jugaron U13. ¿U15 jugaron? U15. No, la U15 jugó. ¿Quién jugaron? Jugó la U... No, queda pendiente la U19. U19. Seguramente. Me llamó la atención la historia. No, no jugaron U13 y U17. Ahora juega U15. Ya averiguamos. Me parece... Sí, no, el sobrino Polvi juega las dos categorías. Un U13 y un U15. Creo que jugó un U13 y no jugó un U15 porque no jugaron un U15. Bien. Porque en el esportivo juega el provincial... Ah, no, tenés razón. El esportivo jugó el provincial U15. En vez de jugar tres categorías que se jugó hace ya, jugaron dos. El reclasificatorio jugó, sí. Que de hecho clasificó en condiciones distantes. Son dos partidos. Si ganan uno y uno es por diferencia de tanto. ¿No? Un partido quedó pendiente, no sé cuándo lo juegan. Si hay un partido que el esportivo le ganó un 90 y pico a 20 y pico. Sí. La mativa de diferencia. ¿En la U17? En la U17. 17. Dejó a... Dijo Juanpa. Ah. Se me fue el hombre. A ver. Recordemos que el centro le ganó a San Jorge el Clásico, 67 a 45. Te amatíbulo de San Jorge, 45 puntos jugando en condiciones local. 91 a 73. Fue la victoria de Unión de San Guillermo sobre... ¿La digo? Tiro federal. No te tapo. 91 a 73. Sí, señor. Libertad de Villa Trinidad, 94 a 73. Que consiguió su primera victoria. Gran Juego del Castillo, 94 ese número. Me llamó la atención. 32 puntos del Castillo. Lo mismo que estos dos números. Exactamente. Puede ser marcados los 45 de San Jorge, ¿no? Sí. Recordemos, sin escarafía, que tiene la nariz fisurada. Y esta noche, el que gane será el único puntero esportivo Suardi con 9 de julio de Mortero. Unión, virtual puntero. ¿Por qué decir eso? 16. Claro. Acá el que pierde de todos se llega a Unión. Claro. Con ventaja deportivo de los dos. Unión va a quedar tercero. Sobre Unión. Claro, queda tercero porque perdió con 9 y con esportivo. El que gane los dos pasa a ser líder. El líder el otro va con 16, con 13 el 9 de Freire, al igual que Porteña, centro de Brinkman. 12 tiene San Jorge, si hay una división. ¿Cómo se corta? Porque acá recordemos que cuando pierde un equipo suma un punto. ¿Cómo se corta? Son tres partidos, ¿eh? Sí, pero hay que ver quién quedó libre y quién no quedó libre todavía. Creo que ahí, como ser Freire, tiene ocho partidos jugados. Claro. Así que podría estar. Claro, lo que pasa es que ahora 9 o esportivo se van a 16 y el otro se va a 17. Claro. Y cuatro puntos. Sí. Va a haber, perdón, tres puntos con 9 de Freire, pero tiene un partido menos. 9 de Freire. Atento con el fin de semana, ¿eh? Porque ya hay algunos partidos que se confirman para el miércoles. ¿Cuánto faltó dos tiros? Sí. Falta tiros, que también tiene 10. Recordemos, 9 derrotas y una victoria llamativa e incómoda posición para tiros, ¿no? Yo creo que tiene equipo para estar más arriba. Mucho más. Sí. Bien. Perdió varios partidos ahí sobre el mismo cierre y sí, pero los perdió. Miércoles confirmado, unión con libertad de Villa Trinidad. Ya está confirmado. Viste que siempre llega material del deporte y material que... No, no es tanto el deporte, sino de los deportistas y de su pasado. Ah. ¿Dónde es usted? No, no, porque te está riendo. No te está riendo. No dice nada. Porque todo tipo de añino, cuando empiezan a mirar, algo te están preparando. Algo tramando por atrás. Yo por eso le dije, ¿qué te pasa? Señoras y señores, lo nombraron el pasado viernes. Algunos dijeron, no, perdió la facha. Algo perdió. Yo lo dije. Él lo dijo. Yo lo dije, perdió la facha. No, no, no. Está poniendo cosas... Era, era. Era fachero. Si era fachero, decir que ahora no tanto. No. Sigue siendo. Esa es la interpretación suya. Bueno, lo interpreté así. Claro. Pero hace así porque... Pongamos contexto a la gente, ¿de qué se trata? Del señor Gabriel Chaveno. Ah, bien. Miren lo que era. Sergio Deni. No. Es un momento, mirá. Pero además el pelo largo en esa época era una entorra. Imagínate en andado lo que es. Parece el del auto fantástico. ¿Cuánto se llamaba Mendelón? Claro. Y sí. Le pregunté a una persona contemporánea casi. Yo, por la duda, con esto no tengo nada que ver. No voy a terminar 35 años de buena relación con Chaveno. Le pregunté a una persona contemporánea de él. Le digo, ¿qué tal era Culeco? Marisa, esto es pasado, no importa. Uy, uy, uy. Él me dijo, no, no. Dice, la verdad que no le conozco mucho su pasado, sí. Hijo, después tenía más o menos la mi edad, tenía que conocer. Pero dice, no, no, era el flachero. Pero dice, ojos claros, siempre tostados, siempre tostados. Yo dice, lo que sí, vos ibas a abrirme y todas las mujeres lo miraban. No, no, veníamos a otro tema. Ah, entonces a la persona que me lo dijo no era como vos, tramposo. Porque también tiene ojos claros. Claro. Usaba la cubana. ¿Vos lo conocés, Lucas? Sí. A quien le puedo haber preguntado. Es más, me enseñó a nadar. Marale, él, lo enseñaron a nadar. Yo aprendí a nadar gracias al señor. Y seguí haciendo nada. Y lo llevaste a niveles. Y lo llevaste a la práctica. A nadar. A nadar. A nadar. Nadar. ¿Por qué dijo estoy cansado? ¿Tiene un ojito más cerrado? ¿Eh? ¿Tiene un ojito más cerrado? Bien, Marisa, ¿eh? Bien, que lo agarraste, Marisa. Bien, bien, bien. Gracias. Gracias. Creo que ella mandó la foto. ¿Ella? A mí no, se me dio acá. A mí para que vean de lo que estábamos hablando. Ah, sí, sí. Culeco era un tipo de... Yo me acuerdo de Culeco. Número 4 usaba el nuevo. Aparte, muy buen jugador de Vázquez, sí. Sí. ¿Y él jugaba el Vázquez en esa época? Sí, sí. Jugué a Vázquez. Muy bien, pero joven. Una lástima que a Culeco muchos lo recuerdan, porque ellos simples errados, pero me parece que tienen una trayectoria mucho más importante. Sí, en la ley del 1 más 1. Bueno, y ahí se retiró joven, jugó en talleres, de Córdoba, muy bien, estudiaba. Estudió con Fácil, era muy compañero con Fácil, presidente de talleres. De hecho, ya de chico tenía que haberse técnico. Y si mal no me equivoco, jugaba en aquel talleres, me van a corregir el Jursa Osela. Ah, puede ser. Si mal no me equivoco. ¿Tú jugando en talleres? Y creo que jugó hasta... ¿Con instituto en talleres? Sí, va a ser jugo en los dos. Si mal no me equivoco, por eso ya pasaron 30 años, y creo que en el 92 dirige Boretti y ya en el 93 empieza a Jadela. Sí, jugó muy jovencito el técnico. Él ganó 17 títulos. ¿Y no vuelve más? No, no vuelve más. Bien. Con todo lo que dijiste, la casa no vuelve más. A la casa no vuelve más. O sea, aparte de que la foto me la mandó la señora para mostrar el trofeo que tiene la casa. Ustedes todas lo miraban, pero lo tengo yo. Súmele a eso un muy buen cocinero. Completo. Completito. Y hace muy buenos postres. Sí, el otro día dijeron lo mismo, pero bueno. Quisiera probar. Claro. Si lo invitó, cuando querrán me voy a comer. Para mí el mejor matambre a la pizza que he comido en mi vida lo hace que a él. Muy bien. Ya lo vamos a ver. Espero que no lo hierva. Como digo, como digo, las virtudes, hay que decirlo de Feito. Espero que no lo hierva. Que lo inviten. Bien. ¿No vamos a escuchar a su amigo? ¿No le hizo nota? Ya lo vamos a escuchar. Primero, antes que me olvide, porque hace el inicio del programa. El 25 de mayo iba a estar el almuerzo de tiro federal y deportivo mortero. Fue suspendido por las inclemencias del tiempo porque una persona había donado a un animal, teniendo en cuenta las condiciones para el campo, cómo está la situación. Es medio complicado para matar a la animada, trasladarlo y poder hacer el almuerzo. Entonces ha quedado suspendido. Vamos a ver si se ha reprogramado este almuerzo por el cumpleaños del club y además también por los festejos del 25 de mayo. Dicho esto, ¿querés escuchar a mi amigo? No sé si Cotto ya lo tiene. Estuvimos charlando con él un ratito, medio desprolijo con el teléfono, pero tenía que acercarme y que la gente vea la relación de amistad que tenemos yo hoy yo. Bueno, ¿contento de poder jugar al básquet? Sí, muy contento. Yo venía a Argentina para tener nueva experiencia, probar el básquet de otro país, me quedé frustrado que no pude jugar, pero mejor estoy re contento porque finalmente puede ayudar a mi equipo. Yo me quedé frustrado porque pensé que iba a perder mucho tiempo porque me dijeron que yo podría jugar al pre-federal, que pese en Augusto, y yo pensé que me quedaría solo entrenando hasta Augusto. Es muy frustrante no poder hacer lo que amo, ¿sabes? Así que me gusté, me puse de frustrado, de triste, pero ahora ya está, no importa más. ¿Y cómo estás viviendo esta experiencia de jugar en la Argentina? Eh, es diferente, es diferente, yo no sabía lo que me esperaba, pero yo estoy acostumbrando, eh, el pueblo de San Guillermo me mostró mucho cariño, así que las cosas son más fáciles y yo me estoy acostumbrado con todo, yo estoy aprendiendo español, así que está bueno, una buena experiencia. ¿Aprendiste español en San Guillermo? Sí, todo, llegué en Argentina sin hablar una palabra en español, lo único que sabía hablar era hola, y ahora ya hablo así, así que aprendí todo que sé, aprendí en San Guillermo. ¿Y cómo te trata la gente de San Guillermo? Muchísimo bien, mucho bien, moré bien. Todos me demuestran cariño desde mi primer día, así que me tienen, iré contento. Bien, algo que nos sorprendió un poco y nos llamó la atención es lo fluido que ya habla el español, porque nos dijo Lucas, en la previa, ¿no? Sí. Que lo único que sabía hablar, nada, en español aprendió en San Guillermo. Muy bien. Mirá, vos tienes un buen maestro, el Colomengoni. Sí, ah, también hablamos del técnico, no habló bien del técnico, esa parte le dije a Cotto cortala, después va a tener problemas, y bueno, nada, cortala, edítala. Pero qué bien se le entiende, ¿no? No se va mal. No, creo que no. No se va mal, olvidate. Ya no va a haber problema porque va a ser un nacional, de acá a Buenos Aires. En breve. Claro. Sí, y esto va a quedar en el recuerdo, ¿no? Sí. Una anécdota más. Y es cierto eso del domicilio que se encontró con el técnico, ¿eh? Claro. Confirmado también. Salió con un jugador de unión que lo invitó a venir a Morteros, que es Bruno Mengoni, y lo llevó también a su casa. Es decir, no a la casa de Bruno Mengoni, sino a la casa de los padres. Cuando se despertó un mame, se levantó y vio que el técnico estaba en esa casa. No sabía que Mengoni era el padre de Bruno, de Marcelo. Yo pensé que era una broma. Me dijeron, no, no, esta lo confirma. El amigo lo confirma. Hasta luego, gringa. Un abrazo grande también a toda la gente de San Guillermo que veíamos el viernes por la noche. Bien. Bueno, vamos a hablar un ratito de automovilismo, ¿eh? Perfecto. En este fin de semana. Bueno, mucho pasado por agua. Sí, señor. Ya vamos a tener información. Gracias, Patito. Lizandro, también gracias. Está haciendo una nota porque hay gente importante. Estuvo viendo el complejo y ahora están almorzando. Para futuras noticias importantes de cara a distintas competencias que se pueden dar en Morteros. Muy bueno. La verdad que, bueno, se está moviendo bastante y, bueno, ojalá. Bueno, ahora tiene que acompañar un poco el tiempo porque el 4 de junio estaría confirmado lo que es el Mille Cordobés. Pero, bueno, le falta el tema del circuito y tendría que empezar a hacer unos días lindos para dejarlo ya listo para el 4 de junio. Pero en lo que sí respecta a las competencias que estaban para este fin de semana, lo que fue el CAM promocional que estaba confirmado para Colonia Belgrano, se ha suspendido por el tema de la lluvia, se reprograma para el fin de semana que viene y el Mille Jovan Power, lo mismo, se suspendió este fin de semana y pasa, en principio, sería para el domingo 28. Algunos de los pilotos tiraron para ver si se podía hacer el 25 de mayo. Yo creo que estamos ya muy próximos. Si no sacan entre esta tarde o mañana a la mañana el comunicado, me parece que ya directamente pasaría para el domingo 28 de mayo la próxima fecha del Mille Jovan Power. Todo lo que era zonal y de tierra, obviamente se suspendió, como decíamos. Pero sí lo que se corrió fue el turismo pista, que lo hizo en Concepción, donde estuvo participando Franco Nassi, que la verdad venía con una muy buena prueba de clasificación, quedó en el quinto lugar de la prueba de clasificación. Eso le permitió que en la segunda serie largara en primera fila, del lado de afuera con José Costamaña. Y bueno, vamos a ver la largada de la primera curva. Costamaña es el negro. El que dice Susana. Exactamente. El amarillo es Franco Nassi y fíjese lo que pasa en la primera curva, ¿no? Un roce entre los tres primeros. Bueno, lamentablemente las mayores consecuencias las lleva el piloto que venía de adentro, que no me acuerdo en este momento cómo es el nombre. Y Franco Nassi, que bueno... Este piloto tuvo un accidente y bueno, Franco ahí se va afuera con ese inconveniente. Bueno, rompió la rueda delantera izquierda y bueno, tuvo que dar abandono. Ahí lo vemos nuevamente. Fíjense, yo creo que es un toque de carrera entre los tres. Costamaña que se tocan primero, ¿no? Y Costamaña, sí, o sea, está al medio. Y bueno, Costamaña, por lo que se ve ahí, es como que no puede ir tanto para afuera porque está Franco Nassi y bueno, el toque hace que lamentablemente lleve las peores consecuencias a los dos pilotos y quedara afuera, ¿no? Ahí está, fíjense, Franco Nassi sin tener nada que ver, ¿no? Venía por afuera, que podría haber quedado en el segundo lugar de la serie o primero. Pero rompió, esto bueno, hizo que la gran final largue desde el puesto 41, venía remontando, estaba ya en el puesto 21, había pasado 20 autos en pocas vueltas y lamentablemente la batería le dijo basta, se cortó la corriente y lamentablemente tuvo que quedar afuera de la competencia que la ganó la Antela, el piloto del turismo pista de clase 2, ¿no? La verdad que muy consternado y la verdad que no viene teniendo, no puede cerrar la fecha de Franco Nassi como querían porque, bueno, los parciales son realmente muy buenos pero después en carrera no lo pueden demostrar, ¿no? Bien, escuchamos la palabra de Franco Nassi, habló después de la carrera y esto decía. Largo mejor que José, voy por fuera en la 1, creo que Moriero larga mejor también que nosotros y va por dentro, pero nos deja sin pista, va hasta arriba a sacarnos afuera. Hizo lo mismo en esta carrera, en la primera fecha de este circuito, tiró la mierda a uno y ahora hace lo mismo, o sea, yo voy por fuera, no tengo lugar para ir a los pastos, o sea, es todo lo que pude hacer y bueno, nos trajimos todo el auto roto, vamos a ver si podemos arreglar para mañana. De arriba puedo ver... Allí la palabra de Franco contando un poquito la situación que hacías referencia. Sí, exactamente, así que bueno, caliente estaba el hombre, gracias a Dios lo pudieron acomodar al auto, pudo largar, pero bueno, como decíamos, la batería le dijo basta y se tuvo que venir con las manos vacías a Brisma, ¿no? Venía 16º, más o menos. Había, creo que estaba en el puesto 21, 20, 21, había avanzado 20 puestos en pocas vueltas, ¿no? Por ahí están 15, por ahí lo ves 20, ¿cómo se chocan? La verdad que son autos realmente muy parejos y que de una vuelta para la otra puede estar segundo y quedás octavo, ¿no? Pero una linda categoría para ir haciendo experiencia y demás, pero bueno, son autos realmente muy parejos que dan muy buen espectáculo, ¿no? Segundo Costamaña. Segundo Costamaña, si no está puntero en el campeonato está segundo. Quien fuera campeón del Mille también. Exactamente, campeón del Mille. Se notó en la final, Cristian, cómo iba con el auto siempre de costado, bajo la lluvia. Sí, 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 está acostumbrado a eso. Está acostumbrado, sí. Bueno, por ahí cuando en la lluvia es donde más lo que dicen o los que saben que viene del karting o del Mille, por ahí es más fácil para llevar los autos de costado que los pilotos que por ahí están en el pavimento, ¿no? Recuerdo que tiene parientes acá, Costamaña. ¿Tiene parientes acá? Sí, el popular Cachimba. Ah, mira vos. Sí, tiene una suerte de barra, Costamaña, el sorteo. El momento llamando buscando enemigos. El momento acá se llama buscando enemigos. Ya que uno acá se molestaron por lo que dijeron ustedes, que él también va a hablar. ¿Qué hable? Quiere hablar. Tiene todos los viernes micrófono. ¿Qué hable? No, señor Gabriel Cabrillo dice que pongamos fecha. Muy bien. Primero que... Mirá, en serio parece un cantante, en serio, porque... Decirle que esto unida y vuelta, que a nosotros este juego nos encanta. ¿Vos sabés lo bueno que para nosotros nos da contenido? No te lo va a poner fecha. Que pongamos fecha nosotros y vayamos. Bueno, ponés vos. Es el que más ocupado está todo día relatando. Tenés un montón de cascos. Son los más que os quedo. Si no necesitas ganar cuna por acá. ¿Qué querés que te diga? Continuemos. Yo me hago un lugar. Espero que la persona que está aquí en el programa hoy hable y diga todo lo que tiene que decir, ¿no? Porque una persona de acá, del panel, no yo, fue amenazada. Algo por hecho. Habló de un 10, de un lateral. ¿Y lo amenazaron? Upa. ¿Lo amenazaron? Vamos a ver. ¿Viste que es el silencio, no? ¿Pero no se había aclarado ese tema? No, no, parece que no. ¿No se había aclarado? Sí, permita arreglar. Que el problema era del señor entrenador, porque ponía un lateral. Sí, ya lo vamos a nombrar. Por las dudas. Por las dudas. ¿Nina se molesta? ¿Nina? ¿Nina se molesta? No. ¿Tiene dos problemas? ¿Usted le hace una fama de malo y no está? No, no, es que lo agarró el otro día en Suardi. Estuvimos hablando. Estuvimos hablando. Ah, muy bien. Tiene otros problemas que son mucho más graves. Bueno, hablando de ese problema, que tiene que ver, más grave, tiene que ver con el ruido que escuchaste, Álvaro. Exactamente. Que es lo que hablé y tampoco hablé con Diego Fenoglio, que es quien lo estuvo tratando. Y ya creo que esta semana se confirma la fecha de, lamentablemente, se rompió. Ligamentos. Exactamente. Cruzado y meñizcos. Ligamento, cruzado y meñizcos. Ligamento, cruzado y meñizcos. En esa jugada. Y me decía Diego que ese ruido que vos escuchaste era rotura. Sí. Qué barba. Ah, pero el ruido fue... Por eso yo dije que era un claro penal. Además vos me decías, lo tocó, lo tocó, y yo buscaba en las imágenes. Y no parecía. Y buscaba y no veía. Y yo tenía ahí la dicotomía porque él estaba en la cancha y yo lo estaba viendo. No, no, aparte buscaba en ese sector. Y escucho el ruido, pero claro, digo, no, lo toca, lo toca. Entonces, bueno, después, cuando me enteré que se rompió, ahí se me vino a la mente el ruido del ligamento cuando se corta. Ah, impresionante. A mí me había pasado también. Y es un ruido muy grande. Sí. Y se suma a... Porque es un jugador ofensivo. ¿Cuántos ofensivos tiene? No, es la segunda rotura del ligamento. ¿Cómo se llama el otro chico que tuvo también en baila? Saco, saco, saco. Saco, saco. No, no, perdió los dos puntos de esto. Con media punta, en el caso de Álvarez, pues se suele tirar un poco más atrás. Lo peor es por roturas. Por todo lado. Y después tenés que sumarle los que se fueron. Y la expulsión ahora de... Bueno, lo de Bae, lo de Bae también preocupa. O sea, tiene varios frentes, tiro como para... Sí, y al marcador. Más allá del... Lo que tiene es el colchón de puntos que voy por hoy. Sí, claro. Y da una cierta tranquilidad. Y de los dos partidos que se jugaron, muchachos, el resultado a San Jorge y a Freire y a Tiro. Y a tiro. No a Freire. A San Jorge y a tiro. Porque perdió Freire. Ganó. No ganó centro. No ganó centro. Que eso favoreció a nueve. Si gana. Si gana. Sí, bueno, bueno. Si gana. Seguro. El que mete presión es el triunfo deportivo. Exactamente. Y cuando gana el de abajo, siempre mete presión. Además, lo que pasa es que ahora, indefectiblemente, te tenés que ir cruzando. Sí. Entonces tenés poquito, tenés cuatro partidos de margen. Totalmente. Y después la dura sanciona Bae. Algunos le quedan tres. Algunos tres. Tres fechas. Claro, tres fechas para Bae que volverían la última. Claro. De cara a las dos cruces. Recordemos que clasifican uno, dos, tres y cuatro. El uno se enfrenta con el cuatro, el dos con el tres. Y ahí están muchos luchando por el cuarto puesto. Exactamente. Y ojo con esta derrota de Freire, porque si alguno los agarra embalados, hasta hay cinco equipos. Porque hay que ver cómo llegás a los play-offs. O sea, depende si vos vas a levantar, podés clasificar. Llegás a esa instancia con el ánimo por las nubes. Y eso es a un partido. Ahí puede pasar cualquier cosa. Y el otro tema es que Freire el domingo enfrenta Tiro. Claro. Viene a morteros. Partido de puntos importantísimo. Sí. Igual Tiro tiene una visita el miércoles a una cancha. Sí. Ya te digo hoy que no se va a jugar. Puedes decir que no. No. Imposible. Imposible cómo está la cancha porque la parte del norte donde está toda la arboleda brota el agua. Brota la humedad. Con lo poco que llovió, por más que se haga el suelo, para mí no van a jugar. De hecho, lo decíamos también temprano en la radio. Hay plástico de lluvia hasta el viernes. Sí. Mañana creo que sería el único impas y después encima con calorcito. Sí. Otro dato. Ahora empieza la preocupación de las fechas. Es más, bueno, Tiro y Esportivo jugaron en inferiores. Sí, el viernes con normalidad. Y se pospuso para el jueves. El jueves hay pronóstico de lluvia. No, no, ya fue. Pero aparte no es que hay pronóstico de lluvia, Juan Manuel, que ya lo ha acumulado. Es complicado. Y el sábado va a estar lindo, frío, pero lindo. Pero va a tener un solo día. Y pequeñito en las canchas, claro. Vamos a ver este partido que arrancó con triunfo del equipo local, pero después lo terminó dando vuelta esportivo. Vamos a compartir más en este año. Es un paso esportivo, ¿eh? Sí. Ni lo crea. Encima más como se dio. Pero con uno menos. Con uno menos. Sumado a esto, que también ganó en reserva el puntero, ¿no? Sí. Y hablamos de eso. Aquí, cerquita. Cerquita, ¿eh? Porque hubo y en el padeciendo. Qué linda está la cancha, ¿no? Fíjate qué verde. Bueno, buena, ¿eh? Teoribre González. Sí, me era lindo. Estaba lindo para jugar estos partidos. Así con Llovinas. Sí. ¿Le gusta jugar con Llovinas a usted? Sí. Mire usted. ¿Le gustaba? Le gustaba, sí. Ya está en el segundo tiempo. ¿Qué tiene diferente? Lo haré. El tiro a esquina de la derecha. Recordemos que en reserva ganó esportivo. Eso después lo tenemos en cuenta para marcar. Y acá llegará la apertura del marcador. Centro muy pasado. Perdón. El palo izquierdo del arquero, ¿no está más bajo que el derecho? No. ¿Te parece a vos? Mírenlo. Mírenlo. Eso hay que ir hasta Freire y consultarlo ahí. Mírenlo. El gol de Agustín Leiva. El Colibrí Leiva. El Colibrí Leiva. Acá llegará la mano. Me metió esta gastrada. Pero el traje de Emilio Fernández. Marca la sanción. Y esta mano ahora se cobra. Pero además está lejísima. Iglesias. No vaya. Marcando un nuevo gol. En este caso para el empate de Esportivo. Y estos tres puntos lo posicionan bien a Esportivo. Que todavía le quedará un par de jugos en condición de local y visita centro, ¿no? Acá chance clarísima. López que no puede. Buen cierre al defensor. Astrada que... Uy, no te puedo creerlo. Solo que quedó. Garay, no te fijes. González. González finió con zurda. González metió toda asistencia. Sí, es. Es muy bueno González. Ya lo hicimos muchas veces. No lo demuestra domingo a domingo. Esta chance clarísima. Todo invalidado por posición de adelanto. Recordemos que aquí fue Emilio Fernández el árbitro. Fuerte. Ahí cae el jugador esportivo y llegará a la contra. Este es Cáceres. Abierto, con espacios. Recordemos que fue expulsado Balvinotti. Raka. ¿Qué hace este gol? Qué lindo gol. A los chiles. Qué lindo. Sumado a esto, minuto 49 con uno menos. Gracias. Minuto 49 con uno menos. Bueno, bien por el chico Raka porque viene justo en la rotura de ligamento. La primera fecha del torneo. Fijate que en esa jugada el defensor hace bien porque espera las ayudas. Claro, pero nadie va con el que viene enfrente. ¿Pues ya hubo ahí el remate? No. Le quiso pegar así. La quiso poner ahí. ¿Qué quiere decir? De ocupar los espacios. Después si la tiró ahí. La tiró ahí. Eso es virtud. No, sí. Eso ya es virtud del remate. De 100%. Fíjense cómo prepara el cuerpo. La quiso pegar ahí. La quiso poner ahí. Es impresionante. Fíjate el pase, como él ya viene acomodando el cuerpo para pegarle la piedra. Qué buena la de Cáceres también, ¿no? Mirá. Mirá. Mirá cómo viene acomodando el cuerpo. Tac. Es que no tenía Cáceres y no tenía compañía. Entonces espera y el central también hace bien el movimiento. Este es el jugador que quiso nueve morteros en el mercado de pases. Muy buen jugador Fabrizio. Viene Rafael, el Atlético. Yo que hay toda la inferioridad en Atlético. Decía, con la victoria de Esportivo en Reserva quedan tres punteros ahora. Nueve Freire, Esportivo y Centro. Que también ganó gran campaña de Centro en Reserva. Bien. Vamos a compartir ahora el otro partido que se jugó viernes por la noche. Centro. ¿Pierde dos puntos importantes? Importantísimo. Ante Porteña y Asociación empataron dos a dos. Cuatro goles de la noche viernes. Como habíamos adelantado, termina siendo juez. Porque el que pierda puntos con Porteña... Rival incómodo. Bueno, Centro acá. Perdió dos puntos tremendos. Bueno, pudieron jugar a pesar de que el viernes no estaba bien tampoco el tiempo. Pero fíjate la cancha, qué bien que está. Hermosa. Hermosa está la cancha. En esta contra. Y lo que decíamos de Porteña, ¿no? ¿Cómo va a levantar Doctor Anso? Bolazo. Uno de los dos, Doctor Anso. Los dos hicieron. Nicolás. Este es Nicolás. El once. El diez es habitualmente Henry, el capitán. Bolazo también este, ¿eh? Muy lindo. Cruzando el remate. Aprovechando que la cancha está húmeda y los guantes también. La alcanza a tocar. La alcanza a tocar. Pero era difícil sacarla de ahí, ¿eh? Arranca Utrera. Allí va con el remate. Está bien en la pierna. Bien por Perugia, contra el parante izquierdo. Quedó como Wall. Qué lejos me quedó la cancha. Va otra vez. Está el caldo, ¿viste? Está el caldo por uno. Y en la segunda está el caldo. Marca la igualdad. Allí vemos el remate de Utrera. Está habilitado. Está habilitado. Aquel que sale allá arriba. ¿Está habilitado? Sí. Sí, sí. Lo empataba centro, el equipo de Borocitos, que iba por la victoria hasta el caldo. El golpe contra el arquero Perugia. Otra vez Porteña. Uy, qué buena tapada. Qué buena tapada. Muy buena tapada. Muchas situaciones de gol. Es lo que decimos siempre. ¿El jugador de Porteña? Ah, qué solo. Otro gol de pelota parada. Mirá el gol. Mirá el gol. Mirá el gol. Claro. Horacio Godoy. Y el defensor que va con su marca, con Ileño. No, pero a este lo soltaron. Este es Ileño. Pero el que hace el gol es Horacio Godoy. Buena respuesta otra vez el uno. Muchas situaciones de gol, pero con lo que marcaba allá en algún momento Fabricio. Siempre le hacen algún gol de pelota parada a Porteña que iba buscando la igualdad. Mano. La mano, el hábito que decreta el penal. Sí, sí. Imposible no pararla. Sí, sí. Y llegará Henry Toranzo. Un arquero a la izquierda. Remata al medio. Terminó siendo empate 2 a 2. Entonces, recordad que en reserva gran victoria centro. 4 a 3. Arbitraje de Luis Fernández. Emilio Fernández dirigió en Freire. Luis dirigió aquí en Vista. Bien. Lindo. Además de los cuatro goles, muchas situaciones. Muchas situaciones de gol. Buena respuesta a los arqueros. Muchas situaciones de gol. Bien. Compartimos lo que dejó la... Jugar 50% de la fecha en la zona norte. Centro y Porteña lo veíamos recién 2 a 2. Esportivo y visitante gran triunfo 2 a 1. Juegan el miércoles a las 20 y 22 en reserva. Siempre y cuando el tiempo lo permita. En reserva y en primera. Lo mismo Juniors y Tiro Federal también jugarían el miércoles. Recordemos que se jugaron dos partidos de la liga, ¿no? Ahora, ¿cómo está esta tendencia, no? De que cuando tenés que ir a buscar o tenés la responsabilidad, ¿cómo cuesta, no? Porque ha pasado en muchos partidos que el equipo que se queda con un jugador menos termina ganando. Ah, sí. Sí, no es la primera vez. Ya seguimos, pero les digo. Los que tienen asterisco son los que tienen un partido de menos. 20 San Jorge, visita 9. Tiro, tiene 18. Visita Juniors. 9 de Freire, 17. Por eso decíamos, San Jorge y Tiro, con esta victoria de Esportivo. Digo, porque si hubiera ganado 9 de Freire, podría llegar a la punta. Por eso se remarca más la victoria de Esportivo que se mete cuarto ahora. Ahora se mete cuarto y le meten presión. ¿Centro tiene 14? 13. Ya te digo. No, un pato. 14. Esportivo, Centro 14. 9 y Juniors tienen 13. 4 por tenía asociación. A ver, estos dos, de ganar. Se vienen acá. Qué lindo se pondría. Y ahora, y ahí, es cuando se le empieza a llenar las preguntas a este. Por eso, por eso te digo. Casi lo digo. Pero no solamente a ese, sino a tiro, porque tiro recibe a Freire. Claro, claro. No, porque después no tenés que efectivamente jugar contra equipos que están a un punto atrás o un punto arriba. Imagínate, estos dos. Recordemos siempre que clasifican cuatro. Y que después de esta fecha van a quedar nueve puntos en juego. Si estos dos llegan a la se pone, terrible. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos. Y este no lo descarto. Siete. En seis puntos. En seis puntos con nueve en juego. Sí. Bueno, aclaremos que como son nueve morteros, que tienen que jugar con San Jorge, nada más y nada menos. El juzgado. San Jorge busca asegurar la clasificación. Porque si llegan a San Jorge y no ganan a tiro, ya perdió Freire. Se toma una diferencia importante, falta nueve puntos. Y nueve el domingo va a Esportivo. Y Junior va a Porteña. Por el bueno del campeonato, qué lindo sería que ganes todos. Y claro, que son muy cerradistas. Las últimas tres fechas llenas la cancha. Si gana, sacaría ocho al cuarto con nueve en juego. Por eso digo. Y después te ver también el colchón que vos tenés de puntos, porque te va a servir en estas fechas. Porque indefectiblemente cuando vos tenés la presión. Estos partidos son los partidos más importantes. Entonces donde más tensión hay. No es lo mismo jugar las otras fechas contra un rival a esta, que sabiendo que tenés la obligación de ganar. Junior y nueve. ¿Saben que no les queda otra que tratar de ganar para meterse en la conversación? Arranca un nuevo torneo. Tanto para Junior como para nueve. Lo que pasa es que si gana San Jorge, prácticamente asegura la clasificación. Sí, porque el quinto está... Sí, le saca ocho al cuarto. Hay que ver... De la nueve. En teoría, porque hay que ver cómo salen ahí el Junior. Claro. Pero podría ser siete. Sí, claro. Exactamente. Es mucho. Siete sobre nueve. Y el domingo tiene el clásico de local. O sea, Centro tiene que jugar con San Jorge. O sea, casi todo se mezcla. Y Junior va por teña en el fin de semana. Pero... O sea, que Centro iría también a jugarse de su última chance. Todo. A la cancha de... Le podría haber dado un hándica no ganar el clásico si hubiera ganado el local. Claro, claro. Se hubiera estar lamentando ahí. Se muestran las imágenes y la... Sí. La angustia es no haber ganado el partido. Porque era el partido para ganar. Está obligado a llevarse algo de la cancha de tiro. Sí. Para haber perdido el local. Guarda que está bien. En el caso de que el nueve le gana a San Jorge, después si Centro le gana a San Jorge, queda tres puntos nomás. Sí. Con seis en juego. O sea, queda un final... No, no, no. Es partido a partido. Y es el torneo, como yo dije ya varias veces, lo gana cualquiera. Sí, sí. Es un torneo que lo... Es que no hay uno que se haya destacado sobre el resto. Exactamente. Es muy parejo. Más allá que San Jorge está arriba o tiro son los primeros y segundos. Fíjense que San Jorge ha perdido con Porteña. Claro. Que en algún momento con nueve estaba perdido en tres a cero. Sí. Y con un gran nueve y que después con una gran reacción lo termina empatando. Tiro en su momento, en la primera parte del torneo, parecía que se comía a todos, se llevaba a todos por delante. Después se clavó en 14 puntos y le costó sumar cuatro puntos más. O sea, no hay alguien que se destaque. Esportivo arrancó mal y se recuperó. Bueno, nueve había arrancado bien y después se quedó en nueve puntos. Un torneo muy parejo. El que llegue mejor al... Lo venimos charlando acá seguido, ¿no? Sí. El que llegue más enterito. Sí. Hay equipos que están desarmados. Igualmente antes, había torneos en donde vos tenés que ir a jugar a tal cancha y vos sabés que es más normal y más lógico que gane el equipo local. En este torneo, esta parte, no lo podés prever. Fabri, ¿no muchos tenían agendado ayer la victoria del citante de Esportivo? No. No. Y lo fue a buscar con uno menos. Sí. Sí, sí. Por eso decimos... Por eso te digo que no... Está lindo el torneo por eso. No puede haber una lógica. Está lindo por eso el torneo. Que en otros torneos pasa. Que vos decís, bueno, hay un equipo que tiene una localía muy fuerte y vos decís, vos sabés que vas ahí... Acá no hay localía fuerte. No. Y perdés. Hoy no. Y cualquiera puede ganar de visitar. Junior no perdió local. Pero Junior, Garey no está entrenando. Negri no está para jugar. Y Bollis comunicó que no va a seguir en Junior. Se había marcado ya un par de Bollis, incluido uno en el Clásico. Pierde tres delanteros. Mucho. Preguntale a cualquier técnico si le faltan tres. Preguntale a Mina. Sí, claro. Preguntale a Mina. Y quiero que tiene para este sprint final bajas importantes. Sí. Báez es una baja. Cualquier baja es importante, me parece. No, no, bueno. Pero parece que Báez es una baja importante. Igualmente a veces te sirven estas faltas. Porque te aparece un jugador que no tenías en cuenta. Báez Ramírez no tiene. Para el próximo. Para el próximo cuando se juega tampoco está Brian Ramírez. Pero el tema es que Ramírez es un partido. Claro. Ahí son tres. Tres de nuevo. Tres de cuatro que te quedan por jugar. Recupera a Robert. Sí. Ese es un retorno importante. A Robert y a Clavich. Quedan hechados en Clavich. Flores. 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 Dos retornos importantes. No. Hablamos de bajar. Claro. Arma en medio. Desarma la defensa. Claro. Y la delantera está desarmada. No, no. Sí. La delantera sí. Pero para mí tiene el mejor delantero. Uno de los mejores delanteros del campeonato. O a Singer y a Rui le prenden vela. Corre como hace un correo todo. Sí. Por eso digo que hay que ver cómo se va a la definición. Está todo demasiado cerrado. Yo, por lo que averigué con dirigente de Juniors, me decía el miércoles prácticamente imposible jugar. Esta mañana. Pero bueno, habrá que esperar. Por la cancha. Claro, por la cancha. Y a esto, recordemos que están las interiores. A esto, recordemos que San Jorge el viernes tiene el fútbol femenino que suspendió y el domingo junior. ¿Qué quiero decir con esto? Que no van a poder jugar. Ya algunos dirigentes van a presentar en la liga que el torneo clausura de inferiores y se juega una sola rueda. No van a llegar con las dos ruedas. Si le sumamos a esto, que se anuncia en temporada de muchas lluvias, el famoso niño que está pronosticado, esta mañana me decían a mitad de junio, otro me decían en último trimestre. Yo creo que es hora que arranquen en febrero, muchachos. Es hora que arranquen en febrero. Todos los años que son llovedores pasa esto. ¿Por qué no pasó años anteriores? Porque tuvimos sequía. Claro. Años llovedores. A principios de marzo. Siempre arrancan en finales, ¿no? Fabri, hay que arrancar en mitad de febrero. Por ejemplo, vos podés jugar doble jornada de inferiores y en estos casos tenés tiempo, tenés margen. ¿Por qué? Porque a veces no pueden jugar inferiores porque los chicos van a la tarde del colegio o van a la mañana. Y los que van a la mañana llegan tarde. Entonces, vos en las vacaciones, en febrero, les metés cuatro fechas, los últimos 15 días, donés jornada y venás esto. O arrancar el primer domingo, marzo, no a mediados. Siempre dicen el primer domingo, no a mediados. Sí, sí, pero nunca arranco el primer domingo. Y en diciembre no tenés liberado. Hay torneos que se fijan en 27. En diciembre vos liberás, entonces cualquiera puede rendir o puede... Y otra cosa, vos para fin de año vos no tenés libre ya. Es decir, para la primera semana de diciembre y después arrancar en mitad de febrero. Yo te lo dije ya muchos años. Porque esta vez me decían, estamos preocupados con el calendario. Más si se anuncia mucha lluvia. Bueno, tenés que arrancar antes. ¿Para qué? Siempre tenés que tener a favor. Son cuestiones que tenés que prever antes. Igual no podés... Me parece a mí, espero elijo andar cambiando sobre la marcha. Lo que pasa es que vos agarrás... Vos sabés que en invierno si te agarra estos días de llovinas y así... Y es rigado tener 200 chicos en una cancha de fútbol. Aparte, el local no hace recaudación. No. Ese es otro tema. Sí, sí. Yo vi el viernes en la cancha de deportivo, muy poca gente. Muy poca gente. Pero yo vi nada, querido. No, estaba horrible. Realmente fue... Y vos ves un sábado que 150, 200 personas... Ni los padres de los chicos fueron a la cancha. Digo, porque la cantidad que había no era la cantidad de chicos que habían jugando. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí, aparte... Es fácil de resolver. Sí, empezar antes. Es fácil de resolver, porque siempre hablamos de lo mismo. O sea, es fácil, es una cuestión de decir... Muchachos, a ver... Repasemos los años anteriores, como estamos con el calendario, siempre alambrando, poniendo partidos donde a lo mejor no corresponden. Si vos arrancás, ojo, tres fines de semana antes, no es mucho lo que tenés que cambiar, ¿eh? Sí, ahí... Y si terminás antes, como dicen ustedes, es mejor. Sí, sí. Si te sobra el fin de semana, mejor. Igualmente, los mismos dirigentes que por ahí no quieren empezar antes, por ciertas circunstancias, por esto, por lo otro, son los mismos dirigentes que por ahí ahora ven... Claro, vamos a cambiar el reglamento porque... No, lo que pasa es que en el armado de los planteles, muchas veces, aquellos que arreglan por mes así, la pretemporada tiene que durar seis semanas, entonces arranca en febrero, es un sueldo menos, el de enero, que no se trabaja. Te comís, hay otros equipos que juegan torneos federales. Pero terminás antes, Juan Manuel. Claro. Sí. Empezás antes por lo que terminás antes. El mes de diciembre te ahorrás, el que vos te ahorras en enero. Sí, yo la verdad que por una cuestión de ya lo vivido, lo vivido, te da la sensación de que no te alcanza el calendario porque pasa un montón de cosas, porque muchas cosas influyen, por la lluvia, porque a veces no tenés efectivos policiales, pasó con Colonia Viñó, tenés muchas cosas que se van dando. No, este año era un año de muchas, y es un año de muchas elecciones. También. Otro dato. Un año de muchísimas elecciones. Oye, no, pero estás como en tres semanas. No, yo olvido, el deportivo quería jugar ayer, ¿por qué? Porque la cancha principal del Nueva Freire no tiene iluminación, tiene que jugar en la auxiliar, y no es lo mismo. Tiene que ser ese dato también. O sea, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Como dice Juan Manuel, vos sabés que un alto eleccionario, un año con muchas elecciones. Bueno, arranquemos una semanita antes. Ahora me dicen, va a haber que jugar en tres semanas. El local tiene un montón de plata. Mucho. ¿A qué hora terminaron los chicos el viernes? Empezaron siete de la tarde. Dos y media. Un y media. Ah, un y media. Sí, tenés razón, porque doce menos cuarto terminó Valentino, así. ¿Quién mataba en la cancha con la lluvia que había? Al local lo perjudicás notablemente. Y el chico hasta el viernes. No, aparte, una cuestión de salud también, los chicos se enferman. Sí, sí, pero aparte también económica. Los clubes necesitan la situación. Ah, el viernes hay un caso, vos estuviste en la cancha. Por primera vez un árbitro paró un partido para sacar a un espectador. Ah, qué lindo. Qué lindo, qué feliz me pone esta actitud del árbitro, porque después todos decimos que hay que hacer cosas, pero todos miramos para otro lado. Lo vi con la televisión. Ah, bien. Un padre gritaba, gritaba, le lo advirtió, como pide la liga. Perfecto. Y después le dijo, por favor, no continuamos el partido si ese padre o esa persona no se retira a la cancha. Qué feo que esto pase y qué lindo que el árbitro se comprometa. Sí, y para que, creo, cuando vieran ese árbitro ya después van a actuar de otra manera. No, no, no hace falta ver ningún árbitro. Me dijeron que es de mortero el árbitro. Ya van a saber que no se puede hacer nada. Ya saben que no se puede hacer nada. Pero si no hay consecuencias... Está bien. Pase para el árbitro, no es fácil decirle a una persona que está enajenada, como están algunos en la cancha de fútbol, que se vaya de la cancha. Exactamente. Pero creo que de haber sido así, está bueno. No, pero lo que pasó con Vinicio cuando fue en el Real Madrid, que también hubo un problema de racismo, que la gente le decía un montón de... Bueno, no es la primera vez, que sucede en Europa. Sucede seguido, ¿no? Porque también, viste, que siempre caemos en lo argentino. No, no. Creemos que lo de afuera es todo hermoso y no es así tampoco. Me quedaba algo pendiente de básquetbol que dijimos de Esportivo y 9. Jugaron en el 13-17. En el 13 fue triunfo de 9, 81 por 49. Y en la U17 ganó Esportivo 90 a 29, para tener en cuenta. Y los cruces del Federal de Básquet, 9 quedó eliminado. Quedó diezmado, decíamos lo de Filiol. Pronta recuperación para Andrés Miguel, también para Rodrigo Filiol. Esportivo Suar y Somisa. ¿Hay alguien conocido en Somisa? Sí. Ya le estamos comentando. El Seibo con Sport. Regatas de San Nicolás, que fue el rival de Esportivo Suar y playoff de la edición anterior. Centenario con Alberti. Alberti tuvo que ir al tercer partido con el más fuerte. Fue la única serie que fue al tercer partido. ¿Saben qué? No ganó ninguno con desventaja localía en ninguno de las dos zonas. Esportivo arrancará el jueves. Lo que significa. Claro, lo que significa terminar arriba, ¿no? Todos los que tuvieron ventaja localía, ganaron. Cagliero también tiene un golpe. Hay que ver, está en duda por hoy. No me lo pasaron el Cagliero. En realidad no pude terminar de escuchar un audio. Sí, Cagliero, bueno, los que nombraste. Yo que vos le contesto. Yo que vos le contesto. El productor quiere que repase otra vez los cruces, pero después lo voy a hacer. Bueno, se habla de que ya tiene vendas y zapatillas para hoy Claudio Sandrone por la cantidad de lesionados que tiene. ¿Sandrone? Sí. Que quiere ser periodista también, no sé. Está en el sector de prensa. Ah. Él no tiene que cargar una foto. Ah, sí, que cargó en tu cabina. Sí. En tu cabina. Poca ambición de vida y se quiere ser Claudio Urquía. Es un fenómeno, es un fenómeno. Quiero decirle, justo el día hablábamos, Facundo Marcos, el ex no de Julio Mortero, está ahí en Suamisa, el equipo que dirige Nicolás Aramburu, y esportivo ya completo para el jueves en San Nicolás. Domingo en Suardi, de haber tercero el lunes. ¿Y esportivo? Por el local no juega. Claro, lo afecta. No va a jugar. ¿Y sí? Ahora va a pasar esto. ¿Por eso quiere jugar el lunes? Fue este partido, te acordás, que no tenía fecha. No, pero este es pendiente de este fin de semana, porque nueve jugó el viernes. Claro. Nueve jugó el viernes y se pasaron para el lunes. Y nueve vuelve a jugar el jueves, me dijeron. En principio, podría ir el jueves. El miércoles juega Unión con Libertad, todos quieren adelantar por aprovechar el fin de semana. Fin de semana largo. Largo. El tiempo hay que ver la disposición de los polideportivos. ¿Muchos podrían jugar el jueves? El jueves. El miércoles juega Unión. Eso seguro. Nueve freires esportivos no tiene fecha. Así que habrá que ver cómo se completa el resto, ¿no? Dependerá mucho de lo que pasa con el esportivo en el federal. Totalmente. Nueve morteros con San Jorge, Centro con Tiro, veremos cuándo va. Y confirmado Unión con Libertad el miércoles sin fecha, nueve freires esportivos. Y sin toda la cantidad de partidos que hay, ¿cuándo se reúne el tribunal? Porque decías que puede haber novedades. El tribunal es independiente del torneo. Pero no se espera que termine una fecha para... Sí, pero para charlar estos temas no se... Para mí tiene que ser antes de que termine la fase regular. Para mí tiene tiempo. A mí me dije en otra semana y en la asociación se espera la asamblea. Sí, pues, 31 de la semana que viene, ¿se va uno de los integrantes? Sí, así me comentaban. Espera la asamblea para después alejarse. No confirmaron fecha de la asamblea de la asociación de básquet. E insisto, cuando hay otros torneos, equipos juegan dos torneos, estas cosas pasan, ¿no? Así te amontonan por ahí los partidos. Entonces, ahora esportivo, veremos si continúa esto de un tema, ¿no? Porque ya seguramente si juega domingo y lunes puede ser jueves, domingo y lunes de nuevo. Bravo. Sí. Calendario. Terrible. Bueno, y después para que el 11 de junio morteros hay elecciones. Domingo, 11 de junio, no va a haber efectivo policial. ¿Te van a secuar el viernes? Bueno, para el básquet sí, porque siempre a las 20 ya partimos la vida. Pero para eso, por ejemplo, ¿alguno de los equipos va a jugar de local? El viernes. ¿Y? Pará, porque no sé si no me coincide, depende de lo que pasa el fin de semana, va a coincidir quizás con la última fecha de la Liga Regional. ¿Y si tienen que jugar todas las mismas horas y días? Todos tienen que jugar a las mismas horas, sí. ¿Acá hay elecciones? El 11. Tenemos este fin de semana, el 4 y el 11. ¿Quedan tres fechas? O sea, si no se llega, si se llega a completar la fecha ahora, juegan el domingo, el 11, la última fecha coincide con la liga. Claro, este fin de semana es 28. 28, 4 y 11. O sea, la última fecha, que te quedan tres fechas. 4 y 11, claro. Claro, el 11 hay elecciones morteros. Si alguno de los equipos involucrados está con chance, tendrían que jugar, no va a haber efectivo. Pero, ¿por algo va a jugar? ¿O por clasificar? ¿O será? ¿O la posición? No, sí, claro, jugás con otro equipo. Como están todos, todos van a jugar por algo. ¿O por tu posición, mejorar tu posición o tu rival? Sí, atento a la última fecha. Salvo que se reprograme, porque no juegan el miércoles y juegan recién el fin de semana. Claro, ahí juegan. Y a partir de estos dos que jugaron, ya después, en vez del 11, van a jugar el 18 en la última fecha. Ahí sí, pero de todos modos, la anteúltima, el que juega acá tiene que jugar el viernes por la noche por el tema de los adicionales policiales. Ya me dicen desde la liga que esto lo obliga a jugar en tres semanas. ¿A esto? No, en general. El fútbol en general. Y me aclaran que si mandan a jugar, te dicen que se rompen las canchas y no recaudo. Entonces, insisto, hay que empezar antes. Pero todos los años, yo 32 años jugo de la liga. No hay un año que no han tenido problemas con las fechas. Es complicado. Pero bueno, pero tiene que haber un justificativo de por qué no quieren empezar en febrero. Más allá de lo que vos decís, económico. Eso. Para mí. Pero, Juan Manuel, terminás antes. Vos empezás algo antes. Es lógico, terminás antes. Vos en diciembre, hubo pobres dirigentes de la liga. En un año, jugaron la final del 28 de diciembre, aquella recordada final del nuevo mortero con San Jorge Brinkman. 28 de diciembre. Y más de una vez la jugaron el 22 de diciembre. Nos vemos que hay jugadores que no son de acá. Después tienen que irse y un tratorno. Si vos empezás en mitad de febrero, vos decís, hace calor. ¿Qué dijeron los dirigentes cuando jugaron los viernes de la noche con el calorcito? Estaban contentos de la recabación que habían hecho. Sí, Amante, estás sabido de fútbol en esa fecha. Sí. Porque querés ver fútbol. Y si vos ya sabés y querés utilizar las vacaciones, te la tomás antes. Claro. Bien. Aunque Alberto no te deja mucho, ¿no? Últimamente. Bien. Hemos llegado al final. Mañana tenemos mucho más. No sé si te quedó una del deporte o no. Tommy Breso, que corrió en el TC Pista, en las pruebas de clasificación, quedó en el puesto 33. Fue por ahí una clasificación un poco atípica por el tema de la yosguizna y demás. Y bueno, le tocó un tercio donde el piso estaba bastante húmedo, quedó puesto 33. Pudo avanzar un poco en la serie, que lo hizo alargar en el puesto 26 de la gran final del TC Pista, donde, bueno, pudo ir avanzando, quedó en el puesto 17 de la gran final, que ganó la competencia Facundo Chapur. Realmente una diferencia importante con el segundo Facu. Y bueno, Tommy, que está haciendo la experiencia, pudo avanzar en la gran final y terminar la competencia, que bueno, es por ahí lo que querían buscar. Si bien querían estar un poco más adelante, pero importante haber avanzado tantos puestos y sacar conclusiones sobre el auto también, ¿no? ¿Ganó el compañero del equipo? En el Turismo Carretera. En el Turismo Carretera en el TC ganó Otto Fritzler, que bueno, es... ¿Cómo? Otto Fritzler. Sí, lo dijiste bien, lo dijiste. El alemán, el fritzler. El alemán. El alemán, sí. El que vino también desde muy atrás, ¿no? Sí. El clasificó atrás también por esto de la yosguizna, en la serie pudo ir avanzando, y en la gran final hizo un carrerón, y bueno, del equipo de Moriathis, al igual que está Tommy Breso, pudo llevarse la victoria, la primera victoria, con 20 años dentro de la categoría del chico. El tercer más joven. Exactamente. Detrás de José Luis Di Palmi, no me acuerdo. Sí, no me recuerdo el otro. Tengo una noticia de deporte del complejo. Noticia del complejo, muy bien. De ahora. Opa, fresca. Fresquita, fresquita. Casi un hecho que el 17 y 18 de junio, atentos con esto, el cross cordobés correría en mortero. Muy bien. Gran fecha. Es probable que mañana tengamos una nota con respecto a eso. Pero recordemos que el cordobés corren no solamente los cordobeses. No, no, vienen de varios lugares. Vienen de muchos lugares. Y va a ser un movimiento grande. Muy bueno. Me parece que arriba de 200 y pico motos son las que tiene el cordobés compitiendo. Sí, la verdad, sería muy bueno para aquí, para mortero traerlo. Y mortero tiene su representante. Claro. Lautaro Marengo. Sí, señor. ¿Vos bien? Bien. Todo bien. No, estoy leyendo que muchos partidos inferiores se van a aprovechar el jueves. Sí. Las diferentes zonas, recordemos, se fueron dos partidos nomás. Pero si no mejora el tiempo, va a estar complicado. No, no, es que está pronosticado el jueves. Es más, ya están viviendo cómo el acto se hace en otro lugar. De aquí el 25 más. Claro. Y mucha lluvia, Dan. Eso va a ser también complicación para el tema del fin de semana. Claro. No, no, es que yo no digo solamente para los partidos de ahora. Claro, exacto. Si seguís también para los que vienen. Por eso marcaba las inferiores que se suspendió todo. O sea, menos lo que decíamos de esportivo y se adelantó para el viernes que hubo otro partido. El tema es que cómo programar el fútbol femenino viernes y domingo. Imposible. ¿No? El viernes San Jorge y San Jorge tiene el clásico local. El tema de la recaudación y las canchas cuando hay que ver qué condiciones quedan. Junior está muy complicada la cancha. Muy complicada. ¿Y realiza todas las actividades ahí? Claro. Inferiores y... La próxima semana tiene que jugar el miércoles con tiro. Inferiores también juega local. Y el domingo el fútbol femenino la fecha de la liga. Bien. Si ustedes quieren ver fútbol un partidazo recién veíamos el compacto con cuatro goles con muchas situaciones de gol pongan el 602. Están jugando centro y porteña asociación. Partido del viernes. Del viernes. No es como... 602. No es como Claudio que no le guste saber el resultado nosotros ya se lo dijimos. Gracias. Ya lo vimos. Nos reencontramos mañana. Chau. 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 Chau.